Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Ya por fin llevan una hora y veinte de retraso, pero aquí lo tenemos, el evento Snowball, el evento de Navidad de R6, que la verdad que está bastante, bastante guapo, y por supuesto vais a tener ahora a continuación junto a Caramelo mi primera partida. No sé de qué va el evento, no he visto ningún gameplay, no he visto absolutamente nada, lo que sí sabemos es que va a ser un capturar la bandera por el tráiler este oficial y demás. Sé ya algunas que otras cosillas, pero no he visto absolutamente nada. Así que chavales, como digo, no me voy a entender más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Aquí tenéis las normas del evento, configuración 5 vs 5, una ronda, tan solo una ronda, temporizador de 5 minutos, hay reapariciones infinitas, lo más seguro, y no hay fase de preparación. Eso la verdad que está bastante, bastante, es capturar la bandera, como me gusta chicos, así que nada. Un placer como siempre dejar un fuerte me gusta y una suscripción, y ahora sí que sí, os dejo con mi primera partida. Ahora estaremos en directo, por cierto, en cuanto se publique este vídeo, media hora después estaremos en directo. Así que chavales, ahora sí que sí, os paso con la partida, vamos allá. Esto ya empieza, ojo que esto ya empieza, vamos al lío. Va a estar muy guapo, eh chavales. Madre mía, canterar, uuuh, iconos cambiados, eh. Como me gusta. Mira, ventisca, naranja y nevada azul, toma ahí, rock. Uuuh, viene que guapo. Uuuh, mira los iconos, bro. Sí, tío, que guapo. Qué guapo, de hecho el de Frost me recuerda mucho al de 2015 de Bandit, tío, ese bandido que había ahí, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo. Eh, vamos al lío, eh. Eh, mira que rampús, eh. Uh, papá Noel, ¿qué es esto? Uuuh, papá Noel, me trae galitos o carbón. ¿Qué me trae, qué me trae? ¡Ojo! Uh, el bonito. Sí, sí, sí. Hay que tener astucia, rapidez, fuerza y la puntería tampoco viene nada mal. ¡Morento! Una bola de hielo en los ojos resulta bastante molesta, menos mal que nuestros equipos... ¿Tendré españoles, está? Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos! Vale, hay potenciadores. Tenemos potenciadores de velocidad, potenciadores de vida, etcétera, etcétera. Ah, que es con las manos, Pablo. Sí, eh. ¡Uah! ¡Uah! Pero, pero le estoy tirando ulas de nieve a este señor, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¡Oh! ¡A ver, me convierto en un muñeco! No lo creo. Ay, ¿yo no aparezco? Sí, 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 sí le aparece. Yo creo que sí, eh. Ah, sí, sí, me metas un ratillo. Vale, escúchame, Melo, cómo se mata. Vale, hay que capturar la bandera, Melo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ha capturado, ha capturado! ¡Eh! ¡La bandera de la gente azul abajo! ¡Recuerda la bandera! ¡Toma, tóma, tóma, tóma! ¡Qué guapo, miramos, se vea el terreno! ¡Vaya pérdida para el equipo azul! ¡Escuchame, mate! ¡Esta coge, han cogido la bandera, tú! No, no, es que capturar. A ver, si se ha capturado, vale, defendemos, ¿vale? Pablo, no entero nada, entre tuyo. ¡Ay, que han cogido la bandera, tú! ¡Ay! ¡Tú, mira, mira! ¡Pum! Esto para consola va a ser un infierno. Voy a coger la bandera, la cojo, eh. La cojo, eh. ¡Toma, tócto! La cojo, eh. Soy muy bueno, eh. ¿Vale? Tío, él me mata de una. ¿Vale? ¡Vamos! La cojo, eh. Cojo la bandera. ¿Vale? La he vendido. La he cogido, la he cogido. ¿Vale? ¿Pillo cura? ¡Corre, pablete! ¡Corre, pablete! ¡Tengo uno conmigo! ¡Uno conmigo! ¡Ah! ¡Toma, levada azul tiene la bandera naranja! ¡No, no, no! ¡Hay que pegarle ese! ¡Oh! ¡Vamos, uno ha muerto! ¡Uno ha muerto! ¡Oh! ¡Necesito cura, necesito cura! ¡Eh! Pablo, hay que interceptar ese. Me están dispando la pala, tío. ¡No, me han matado, tío! Tío, una rata cantina y subía, tío. Vale. No se puede poner el punto de medio. No sé. Lo de los potenciadores es muy clave, eh. ¿Sí? Lo de los potenciadores es muy clave. No sé si tengo la interfaz. Vale, ya tengo. Vale. Perfecto. Es automático. Vale, vale, bien. Perfecto. Vale, vale. Vamos a salir. Venga, aquí se los atope. Hay que pillar los potenciadores, eh. Con el potenciador de velocidad, con los más. Con este creo que pegas más fuerte, diría. Pablo, a ti te sale el nombre de la gente. ¿Vale? Eh, sí, sí, sí. Vale, uno ha muerto, uno ha muerto. ¿Te sale el nombre de la gente? Sí, sí, porque los 10... ¡Otro ha muerto! ¡Oh! Ahí está, pues, tomando cinemático, tío. ¡Claro, tío! ¡Otro ha muerto! ¡Qué bueno! Vale. Vale, gente, ahora sí, lo siento. Sí, yo igual, yo igual. Yo lo tenía igual, ¿no? Vale, pillo la bandera. Me cago en su padre. Ahora sí, coño, ya me sale puntito. Yo ya me estoy apuntando sin punto en el medio, ¿sabes? Vale, me lo voy, eh. He pillado la bandera. ¡Cóbreme, cóbreme, cóbreme, cóbreme! ¡Oh, doctor! Dale, dale. ¡Dale! ¡Me lo llevo ahí! ¡Me lo llevo ahí! ¡Me buscaquean! ¡Bucacote! ¡Vente vida estoy! ¡Vente vida estoy! Vale, vale, perfecto. ¡Llego! ¡No, me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Vero, coge la bandera! Está al lado, tío. ¡No! La han devuelto ya. Pablo, imagínate yo delante. No, no, sí, igual, igual. Dos minutos jugando así a ciegas. Sí, sí. Sí, igual, igual. Vale. Hay que defender esto. Ojo. ¿Uno conmigo? Qué increíble espada, tío. Puta rata campera, tío. ¡Ha pillado la bandera! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Qué malos ojos! ¡Vamos a ir a cero corriendo! ¡Me lo no se entera! ¡Vamos a ir a la bandera! ¡Vamos a ir a cero! ¡Vamos a ir a cero! ¡Vamos a capturar, eh! ¡Voy con rayos! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Me ha matado ahora! ¿Ha pillado la bandera? ¡Vale! ¿Vale? La ventisca naranja se ha hecho con la bandera. ¡Sí, le quitan más vida! ¿Vale? ¡Sí, vale! ¡Guau, así un rayo! ¿O qué? Vale, aguantó aquí el ladrillo, ¿no? Guau, 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 guau. ¡Impresionante, impresionante! ¡Madre mía! para ver si tiene sentido los pocos no los míos a los otros la secundaria es la habilidad social puedes cambiar no es la habilidad de sociedad es la habilidad de nomás perdón el potencial y se bala eso tiene que ser jesucristo 1 conmigo me mata me mata me matan ojo que entran pero somos malos y todavía no hemos cogido la bandera la bandera de equipo naranja que malos que somos que malos que somos te va el pavo son muy malos pero son muy malos son muy malos somos un desastre pero 3-0 madre de dios caramelo la primera partida no se han humillado loco no pasa si queremos hacer una más paleta cinco minutos son rápidas vale ya hemos pillado la dinámica no sí sí ya hemos pillado dinámica tenemos la interfaz bien yo la verdad que también al principio me estaba mareando un poquito vale dan cositas dan cositas bien vale bien me gusta el evento melo es me gusta el evento los potenciadores son clave te lo digo los potenciadores son muy clave también una cosa me han dado 23 puntos del pase a batalla la verdad que sí sí la verdad que sí ya me dirás tú qué hago yo con esa mierda la verdad un poco así lo viene siendo el ojal lleno de nieve porque otra cosa seguimos seguimos sí le he dado de nuevo a buscar vale perfecto me ha gustado lo malo joder en mi caso no va esto no va a pasar a vosotros vale porque es bastante raro que tengáis en modo cinemática exactamente yo literalmente me he pasado la mitad de la partida en modo cinemática yo igual hablando a ojo porque no había ni un puto punto en el medio disparando a todo el mundo porque encima no había los nombres y yo al principio igualmente un minutillo ahí hasta que me he dado cuenta gente pero sí 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 será así sabes pero no hay que me mola me parece guay lo que pasa es que hay que coger la bandera y defender la nuestra por dios y por la virgen nos está llegando todo el rato con los otros en ningún momento hemos ido a por la otra bandera y en ningún momento hemos defendido la nuestra yo sí he ido para ella y también he defendido que pasa que ellos eran un tío todo rato campeando arriba de la bandera y en el nuestro éramos cuatro pablo toda la partida así es que eso vale vamos al lío va me va a poner ahora unas melo hay que ir juntos todos tienen la misma velocidad me gusta me gusta hay que ir juntos melo porque creo que de tres bolazos sin tener ningún potenciador muere un pavo así que hay que ir juntos vamos directamente a capturar nosotros vamos a capturar de una según está viendo tenemos todos la misma la misma vida y velocidad para también tenemos una utilidad por cierto tenemos humos vale así que por si no está bien digo que para el que lleva la bandera leches porque se ve todo por cierto la habilidad de nomás de secundaria es muy importante muy importante porque si se la tiras de tona al instante yo no lo he visto hasta literalmente hasta que hasta el final vamos a salir es la de nomás entonces verdad que vuela si si por eso vale se me ha crecido el juego creo me encanta bueno pues esto es impresionante amigos y amigas esto se va a subir hacia youtube así que no sé si diría que si se me ha creaseado me lo tú vamos a hacer la cosa si se creasea paramos aquí y continuamos en directo yo creo ¿no? exactamente así que venga gente buen like tanto para el vídeo y para el paulete para el vídeo mío yo súper empanado impresionante de verdad adiós nos vemos chao chao madre de dios